La inseguridad es manifiesta y vergonzosa en Tulum, donde además del incremento de robos, de señalamiento de corrupción en la dirección de tránsito, de contubernio para ayudar en conflictos entre particulares como ocurrió con un oscuro caso de supuesto secuestro el pasado 26 de octubre, donde solo el ridículo fue resultado de un gran operativo policiaco, ahora son ya varios los casos en que la policía local es señalada por abusos y brutalidad, pues apenas ayer la familia Zapata May, del centro de la cabecera municipal, denunció en todas las instancias posibles, derechos humanos incluido, el disparo con balas de goma contra dos de sus integrantes que resultaron lesionados. Y hoy por la madrugada, durante una detención que debió ser rutinaria en un terreno baldío en el que la policía perseguía a dos jóvenes, un policía quedó detenido, pues dice que su arma de cargo se disparó accidentalmente contra uno de los detenidos que además es menor de edad. Al momento de detener a estas dos personas que estaban en el interior de un predio, el policía Guillermo Benavides, en el instante en que estaba procediendo a ponerle a las esposas, según la tarjeta informativa, la persona como se comportó con una actitud violenta, le golpea con la cabeza en su arma de cargo y esta se acciona. ¿Cómo es que se accionó tu arma? Al momento en que el chavo se levantó bruscamente, alcanzaba a carcarlos a su cabeza. ¿Pero llevabas ya lista para disparar? Sí, sí, yo desde que me bajé, pues el monte es área oscura y todo eso, pues ya llevaba yo cartucho cortado, yo corté cartucho y pues no sabía yo ni con quién me voy a enfrentar en el monte. Lo que queda evidenciado en todos estos hechos es la falta de preparación de los miembros de la policía y la falta de una adecuada dirección que pese a las amplias credenciales del actual director general de policía, tránsito y bomberos, Sergio Bolio Tapia, no parece ser suficiente, pues esta ocasión el joven lesionado Raimundo May Góngora, de 17 años de edad, salvó la vida milagrosamente, pues la bala calibre 9 milímetros disparada desde una subametralladora UCI, solo rozó en la 100 derecha. Sin embargo, para el policía detenido, esto no pasa de ser un gaje del oficio. Ya no me espanto porque es gafes del oficio. Reportaron que era robo y ya después nos confirmaron que era una riña y robo, pues supuestamente, pero no hubo agraviado, ¿no? Y ya cuando nos señaló una persona que luego, luego se quitó del lugar, que se habían metido al monte unas dos personas. ¿Es práctica común accionar el arma al momento de ir a buscar un detenido? Pues, por seguridad de uno. ¿Pero es práctica? ¿Se los dicen en el manual de trabajo? Desde que entre uno al monte, entre uno siguiendo una persona que no sabe ni quiénes son, pues bajar con cartucho cortado porque yo no sé con quién me voy a enfrentar. Tal vez las armas no estén en buenas manos en Tulum, pues parecen ser muy voluntariosos los integrantes policíacos que acudieron a un robo que no era tal, e intervinieron en una riña de adolescentes en la que no había agraviados, con los cartuchos cortados y el ánimo encendido, donde la muerte solo fue evitada por la casualidad. Y mientras, el director de policía, tránsito y bomberos de Tulum, Sergio Bolio Tapia, únicamente se limitó a dar la instrucción de que se pusiera a su efectivo policíaco a disposición de la autoridad ministerial. De la falta de preparación y orden en su corporación no parece darse por enterado.